¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Ustedes deben estar diciendo, Johanna, ¿qué pasó contigo? Desapareciste, sí. Yo sé amigos que he desaparecido por bastantes mesesitos y por eso quiero hacer este video para poder darles un update de todo lo que ha pasado conmigo en estos meses. En primer lugar, responderles a la pregunta de por qué no he estado tan activa por aquí. Ustedes saben que yo ya llevo aquí en YouTube un montón de años, desde el 2015, o sea, ya como 9 años. Y el año pasado literalmente me dio así como una crisis de que no sabía qué subir, estaba como ida de YouTube. Y a mí la verdad no me gusta subirles como cualquier cosa, cualquier tipo de contenido, sin pensarlo, sin como organizarlo. No, sino a mí me gusta subir como que bien las cosas, un video bien hecho y que sé que a ustedes les va a gustar. Así que en estos meses la verdad que no me sentía como tan... no sé, como que no me nacía regresar o subir videos a YouTube. Así que siendo de sinceras, amigos, por aquí hablamos sin filtro, sí, la cruda verdad. Esta era la verdad. Pero este año, justo en diciembre, como que estaba pensando como cuáles iban a ser mis metas de este año, ¿no? De este año nuevo, porque todos tenemos así metas y propósitos que queremos cumplir este nuevo año. Nuevo año, nuevo yo. Y entonces yo dije, quiero volver a subir videos a YouTube. Porque ustedes saben que es algo que amo. Yo empecé, nací aquí en YouTube y dije, me encanta. Es una de mis plataformas favoritas porque siento que podemos ser como que súper cercanos. Son videos más largos en los cuales puedo como explayarme y hablarles. Acá estar como amigos, como amigas. Así que este año oficialmente volvemos a YouTube. Y el día de hoy vamos a tener una charla de chicas. Si eres chico, puedes quedarte. Este espacio es para todos. Y por mientras voy a ir alistándome porque como ven estoy ahorita al natural. Pero en un rato voy a salir con mi familia. Así que también voy a aprovecharles de hacerles un mini get ready with me mientras conversamos. Porque qué mejor cosa de listarte mientras hablas. Porque a mí no me gusta como que alistarme y estar así como en silencio. No, sino como que hablar. Así como me pongo un podcast diciendo que estoy conversando con alguien. Pero sí, hoy vamos a conversar. Así que pónganse cómodas. Agarren un snack, un cafecito. Yo tengo aquí mi agua porque sé que hoy voy a hablar mucho. Así que para hidratarme. Además que en Perú aquí estamos en verano. Entonces hace un calor... Infernal. Pero bueno amigas, vamos a empezar con este video. Hace unos días les comenté por Instagram que iba a volver y que iba a grabar este tipo de video. Así que les puse una cajita de preguntas para que me dejen todo lo que ustedes quieran. Y ahí me pusieron varias cositas. Así que vamos a responder. No todas, pero como que las que más se han repetido y las que más van a ir como que a ciertos temitas de mi vida. Que la verdad en estos meses han pasado un montón de cosas locas. O sea, el último video que subí a YouTube fue cuando me comprometí con Mikey. Entonces desde ese momento han pasado ya septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Casi cuatro meses ya. Han pasado un montón. Y este año 2024 es un año súper importante para mí. Van a haber cosas que van a cambiar un montón. Pero quiero y estoy muy emocionada de poder compartir todo con ustedes. Así que la primera pregunta es de Laura que me dice Hola Yohana, ¿vas a subir contenido diario a YouTube? Refiriéndonos un poquito acá que estamos volviendo a estos lares. Y amigos, lamentablemente les cuento un poquito de cómo es la creación de contenido ya. Por ejemplo, ustedes saben que yo nací, mi cuna fue YouTube. Pero la verdad que yo creo que YouTube es una de las redes sociales no más difíciles, pero que requieren un poquito más de organización, de como planeación. Porque no es solo como grabar el video, sino de ahí hay más cosas. Se tiene que editar el video, se tiene que editar la miniatura. Tienes que escoger una descripción, luego tienes que subir el video. Pero mucho antes de eso también tienes que planear qué video subir. Hacer como una mini organización de todo el contenido. Entonces requiere como un poquito más de organización que quizá Instagram o TikTok, que son como videos más cortos. Aunque ahora en Instagram, en TikTok puede subir videos hasta de 10 minutos. Pero igual yo siento que YouTube es como otra cosa. Y es un poquito más complicado el hecho de subir contenido. Y no voy a subir videos todos los días a YouTube, sería mentirles. Pero algo que sí quiero implementar es subir bastantes shorts, que es este nuevo contenido que hay en YouTube. Que me gusta bastante. Igual creo que es similar como a Instagram o TikTok. Pero igual no fallarles en el contenido semanal. Eso sí, en YouTube. Eso sí, se va a permanecer. Y quiero que lo maneje porque me encanta. O sea, amo YouTube. Y sé que hay varios que son así súper fans de YouTube. Y que están ahí pendientes y todo. Y yo también, la verdad. O sea, cuando me alisto, como les digo, yo pongo un video de YouTube. O pongo un podcast que escucho en YouTube. Entonces, YouTube es lo máximo también. Tiene ahí sus cositas chéveres. Aquí Cris me dice, Yoja, ¿cómo haces para ser tan organizada? Postdata, te sigo desde el 2018. Wow. Gracias, Cris, por tantos años ahí de estar pendiente del contenido 2018. Ponto, papá, ¿cómo? Hijo de mis amigos, no sé sumar. Seis años. Dios mío. Gracias. ¿Cómo hago para ser tan organizada? La verdad, amigos, que yo me considero una persona organizada, pero no como loca organización. Porque hay algunos tipos de personas que sí son locas organización. O sea, a mí me encanta hacer como planes, organizarme y todo. Pero si algo no sale como yo quisiese, pues no me hago bolas, no me hago problemas. Pero hay otras personas que sí como que se les cae el mundo. Pero yo creo que siempre hay que tener como un balance. Y a mí me gusta como que organizarme, pero a la vez fluir. Si algo no sale bien, como que igual seguir dándole. Porque a veces, por ejemplo, cuando a mí antes me gustaba levantarme temprano. Era como que súper chévere, pero tuve un tiempo en el que no me levantaba temprano. Y a veces me ponía así como, no, no puede ser. Como que ya perdí mi mañana, ya fue, me voy a quedar durmiendo más tarde aún. Entonces como que yo le dije, bueno, o sea, si me levanto tarde un día, no importa. O sea, igual sigo haciendo mis cosas, va a ser peor si me pongo como a pensar de no. Y digo, ya, o sea, chill, súper tranquilo y sigo haciendo mis cosas, ¿no? Y algunas herramientas que, por ejemplo, de organización que yo tengo. Es siempre poner como las cosas en mi calendario. Porque yo soy demasiado olvidadiza. Así que siempre tengo que apuntarlos para jamás olvidarme. Y sí, son como algunos y ciertos hábitos que te ayudan a como seguir avanzando y ser más organizado. Así que si tu meta ha sido ser más organizado este año. Te recomiendo tener una agenda, un calendario, ya sea virtual o físico en papel. Para que puedas tener todos tus planes escritos. Porque la mente es súper frágil. Así que, sí, eso. Hablando un poquito de este tema de organización y todo. Mariana Aguiles me pregunta. ¿Cómo haces para que no te dé pereza hacer las cosas? Y estar siempre tan feliz y no irritarte. La verdad, amigos, que a pesar de que yo me muestro acá como que súper feliz. Y creo que eso es también una mentira muy grande de las redes sociales. Es que todos mostramos nuestra mejor cara. O sea, nuestro mejor día. No es usual que alguien te comparta como cuando está triste. O cuando le ha dado como una crisis existencial. O como tiene un mal día. O sea, entonces eso es algo que no se mueve en las redes sociales. Pero es algo que es real y que todos pasamos. O sea, todos los influencers, youtubers que tú miras y piensas que tienen la vida perfecta. También pasan por momentos como que no se sienten tan bien. Entonces creo que es súper importante saber eso, ¿no? Y tenerlo siempre en mente. ¿Cómo hago para estar siempre tan feliz y no irritarme? Sí me irrito. Muchas veces las situaciones me sacan de las casillas. O hay personas que me sacan de las casillas. Pero es como que recordar, ¿no? Y tener también gracia. No solo con las personas. Sino también con las situaciones, ¿no? Como les decía anteriormente. O sea, si algo no te sale bien. Es como que tener gracia con uno mismo. Y decir como que, ok, ya. Esto no salió bien. Pero hay otra cosa que va a salir mucho mejor, ¿no? O sea, saber que por algo pasan las cosas. Y si uno no se equivoca, no aprende. O sea, no es... No podrías aprender si todo te sale bien. Sería como muy fácil. La vida sería como tan lineal. Pero hay que tener como que errores. Hay que equivocarnos para poder aprender y seguir creciendo, ¿no? Algo que me preguntaron también bastante es acerca de la boda. Daniela me dice. ¿Ya comenzaste a planear la boda? En caso de que sí, ¿cómo vas con eso? Bueno, les cuento un poquito, amigos. Así, contexto. Ustedes saben como les estaba diciendo que yo me comprometí con Maggie, que es mi novio, en septiembre del año pasado. Y bueno, si ya saben un poquito acerca de las bodas y todo. Saben que es un proceso largo. No es algo que está fácil de organizar. Porque hay tantas cosas que uno tiene que ver como que local, vestido, proveedores de mobiliario, fotógrafo, la luna de miel. Son un montón de cosas. Entonces, justo veía un TikTok de una chica que decía como que, yo estoy casada. Que siempre me digan como, ya, ¿para cuándo es la boda? Y no sé qué. Yo la verdad que no. O sea, como que a veces sí. Pero a veces me emociona que también las personas se emocionen conmigo. Pero sí, o sea, estos meses la verdad que no habíamos estado planeando mucho. O sea, después de la pedida de mano, habíamos estado como que planeando cosas. Más que nada haciendo como una lista de qué es lo que necesitamos hacer. Pero aún sin confirmación ni nada. Porque también queríamos como hablar con nuestros padres. O sea, Maggie antes de verme la mano, claramente habló con mis padres y todo. Pero queríamos tener como una conversación. Como sentarnos con nuestra familia. Maggie con su mami y yo con mis papás. Justo el día... Esta es la primicia que les estoy contando. Ustedes de YouTube, amigos, siéntanse afortunados. No mentirados. Ustedes tienen el chismecito caliente. Ya, la cosa es que ayer justo conversamos con nuestros papás y todo. Para como decirles cuándo queremos casarnos. Y como que estamos súper nerviosos. Porque, no sé, o sea, este tema a nosotros nos emociona bastante. Pero a la vez nos pone como súper nerviosos. Porque es una etapa totalmente nueva a la que vamos a entrar. Yo nunca me he casado, Maggie. Nunca se ha casado. Es la primera vez y última que lo vamos a hacer en todas nuestras vidas. Entonces es algo súper bonito, importante. Y algo que queremos hacerlo también bien. O sea, de la manera correcta. Y bueno, ayer hablamos con nuestros padres. Les dijimos en qué mes de este año queríamos casarnos. Porque ya tenemos el mes. No os lo voy a decir aún, amigos. Porque queremos hacer como algo súper bonito para revelar la fecha y todo. Pero de este año no pasa. Este año es, amigos. ¡Yeah! Y bueno, entonces por ese lado ya estamos como que con fecha lista. Justo esta semana vamos a ir a hacer lo que es visitar los locales que tenemos en mente. El cual tenemos dos locales que nos han encantado. Así que el miércoles vamos a ir a... Bueno, cuando haya subido este video ya habremos ido. Pero bueno, vamos a ir a verlo de los locales. Luego tengo que ir a verlo de mi vestido. Que es algo que me emociona. O sea, creo que es una etapa en la que... No todas las mujeres, porque sé que hay mujeres que no. Pero que creo que es algo que como mujeres es una etapa súper bonita. Que ansiamos desde niñas, desde bebés, desde pequeñas. Y sí, es una etapa muy bonita. También retadora porque te encuentras como que... Con los nervios. Con también como preocupaciones a veces, ¿no? O sea, de... Porque la voz es cara. Pero, o sea, confiando. O sea, mi novio y yo somos cristianos. Y creemos en esto de la provisión de Dios, ¿no? O sea, en que Dios va a proveer para todo lo que necesitamos. Y también a través de otras personas, ¿no? Nuestros padres, nuestras familias. Y quizá quieran también apoyarnos en esto. Así que estamos súper felices, contentos. Y emocionados por esta nueva etapa. Esto también es una de las cosas que me preguntan un montón. Que va Rosali y me dice... Chica, me gustaría saber cómo han tomado el casarse siendo jóvenes. Un saludo. Un saludo, Val. Y sí, o sea, sí me han topado también varios comentarios así de... No son muy jóvenes para casarse, no sé qué. Como que van a perder como su juventud. Y sí, ¿no? O sea, respeto. Y obvio, todos tenemos diferentes opiniones. Diferentes experiencias. Pero nosotros estamos como que súper seguros. Nos hayamos tomado esa decisión de pasar esa etapa. Porque para nosotros el matrimonio es algo hermoso. No lo vemos como un... Ya, estás ya encarcelada en el matrimonio. No, sino que ambos vamos a seguir con nuestros planes. Con nuestros sueños. Vamos ahora a poder trabajar en equipo. Ya como una pareja ya formalizada. Ya de verdad. Y creemos eso también del matrimonio para toda la vida, ¿no? Que no es algo momentáneo, ¿no? Sino es algo que va... Es un pacto como por hasta viejitos, literalmente. Así que estamos emocionados de por fin ya poder crear nuestra pequeña familia. Como dicen mis amigos. Nuestro nidito de amor. Así que sí, o sea, amamos la idea de poder ya casarnos. Somos jóvenes igual porque creo que es una edad en la cual también puedes aprovechar muchas cosas. No ya llegar realizados al matrimonio. Sino crecer juntos e ir como que avanzando. Y cada uno cumpliendo también sus sueños y metas, ¿no? No dejar eso por nada del mundo de lado. Sino ambos ser como ese soporte y esa fortaleza que necesitamos mutuamente. Y seguir creciendo. Así que sí, eso. Amamos estar viviendo esa etapa jóvenes. Nos encanta. Otra pregunta que también me ha sido un montón por TikTok así también es... Carla de Castillo me dice... ¿Actualmente trabajas? Y sí, sí trabajo en redes sociales. Redes sociales es mi trabajo y es algo que amo. Y estoy súper agradecida de poder haber hecho que mi hobby sea actualmente mi trabajo, ¿no? Y no solo en mis propias fuerzas. Sino que también es algo que todas las personas que me ven, ustedes, amigos, han hecho como esto posible, ¿no? Y sí, me encanta subir contenido. Amo subir videos, amo poder compartir un poquito de mi vida y poder ser inspiración para otras personas. Y sí, o sea, las redes sociales son un trabajo y eso es como prácticamente lo que subsisto. Sí, subsisto y es mi trabajo. Y me encanta, me encanta, me encanta. Porque literalmente no lo siento como un trabajo. Y creo que eso es lo bonito de trabajar en algo que te gusta, ¿no? O sea, no solo en redes sociales, sino, no sé, si a ti te gusta un trabajo de oficina. Pero es algo que en realidad te apasiona. O sea, no lo vas a sentir como un trabajo. Y sí, o sea, gracias a Dios, ahorita trabajo con bastantes marcas. También es un poco complicado el tema de ser independiente, ¿no? Porque no todos los meses son iguales. A veces hay más, a veces hay menos. Pero, o sea, cuando lo disfrutas es como... Te gusta y en realidad creo yo que trabajo todo el día. O sea, porque todo el día estoy así como que en redes sociales, también organizando, ver qué puedo subir. Es como un trabajo de tiempo completo, literal. Pero me encanta y me gusta. Así que creo que también por eso es súper importante. Y eso es algo que también me preguntaban aquí. Que cómo elegir tu carrera. Porque hay algunos que me siguen que están en ese proceso. Y creo que es como descubrir en qué eres bueno, ¿no? Y a partir de eso como ver de todas las opciones que tú tienes. Como cuál es la que tú te verías trabajando de por vida. Eso también es algo que le digo, por ejemplo, a mi hermanita Apaz. Que aún no sabe como que qué es lo que le gusta. Está así como que experimentando. Y creo que eso es lo importante. O sea, experimentar. Hacer de todo. Así sea que fracases. Así sea de que te vaya mal. O sea, si no lo intentas nunca vas a saber si eres bueno, ¿no? Entonces intentar de todo. Y ahí ver qué es lo que en realidad te apasiona. Y en lo que eres bueno. Aquí Yohana me hace una pregunta más como romanticona de amor. Me dice. ¿Cómo hiciste para que Mikey te corresponda? O sea, que tu amor sea correspondido y no rechazado. Wow, qué fuerte pregunta. Pero creo que es algo que todas como chicas en algún momento le hemos pasado. Bueno, me puse mi labial para que pueda hablar tranquilamente de esta pregunta. Pero miren, así quedó el make-up súper sencillo de hoy para ir al campo. Entonces sí fue buena idea maquillarme. Pero bueno, así. Súper sencillito, la verdad. Pero bueno, amigas. Respondiendo a esta pregunta. Durante estos años he podido aprender un poquito más de las relaciones. De pareja específicamente. Y algo que me ha quedado grabado y que creo que es algo que muchas veces se distorsiona. Es que tú no tienes a una media naranja o como que a tu alma gemela. Como que la única persona en este mundo en la cual puede ser tu pareja. No, sino hay un montón de personas que en realidad podrían ser una pareja como potencial para ti. Y también algo que es súper importante de reconocer nosotras como mujeres es que no estamos incompletas. O sea, no es que tú seas una naranja partida que necesitas otra mitad para ir a estar completa. No, o sea, tú como mujer ya eres completa. Ya estás como tú. O sea, no necesitas nada más. O sea, si no te casaras nunca, no quita de tu valor. Sino que tu valor es como entero por ti misma. Como yo, Johanna. Como tú. Y la otra persona en la cual sería tu pareja es como para agregarte valor, ¿no? Para ser un equipo. Pero ambas son como personas felices por su lado. Completas y hechas individualmente, ¿no? Entonces creo que iniciando con eso ya es como... Te hace dar cuenta de que no hay solo una persona en este mundo que podría ser tu pareja. Y sí, o sea, es súper normal y es súper natural sentir como atracción hasta a ciertas personas, ¿no? Pero algo que yo también he aprendido es que hay que dar como que pasos pequeños. No ser tan lanzados así como de, oye, me gustas. No, sino como que tener cierta como indicación de parte de esa persona, ¿no? O sea, primero ser su amigo. Si es que tú ves y ves ciertas señales de que se acerca a ti. Y como que tienes cierto interés. O sea, nosotros como mujeres sabemos. Tenemos este sexto sentido de que sentimos cuando otra persona quizá está interesada por nosotros, ¿no? Entonces a partir de que tú ya veas esas señales como tú ya tener en tu mente como que... Ok, puede ser. Tampoco lanzarte tanto sino como que ya tener esa idea de que puede ser que esta persona también le gustes tú. Y como que a partir de esa amistad como que ir fortaleciéndola, ¿no? Porque, o sea, la base de una buena relación de noviajo es una fuerte y una bonita amistad. Porque, o sea, no quieres solo que sea todo romántico. No, sino también que haya diversión, que esa persona te saque una sonrisa, que la pasen bien. Entonces fortalecer desde un inicio la amistad, ¿no? Y creo que eso hace que te evites como que corazones rotos y todo eso. Así que nada, chicas. Ánimo. Y recordarles siempre de que no necesitan a nadie para ser felices. Sino que ustedes por sí mismas reconozcan su valor y lo mucho que importa. Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Han sido varias preguntas. Espero que se hayan entretenido, que se hayan agarrado ahí un poquito para poder tomarlos para su propia vida también. Así que no olviden seguirme en mis otras redes sociales. En TikTok, en Instagram, que ahí también les subo contenido diario. Si les gustó este video, no olviden darle like, comentar qué les pareció. Suscribirse también para que no se pierdan de ningún video. Y activar la campanita para que siempre les notifique. Así que nada, amigos. Los quiero un montón. Gracias a todos los que siguen acá y siempre están pendientes de todo. Los quiero un montón. Y ya nos vemos en el próximo video. Bye.